hola amigos qué tal estáis hoy vamos a probar perfumes de zara son súper nuevos de las nuevas novedades nuevas novedades que está sacando nuevos zara aquí mogollón de nuevos y bueno hoy vamos a probarlo junto a marina que os vamos a dar nuestras primeras impresiones de estos nuevos perfumes aquí tenemos la compra de zara os cuento que el precio total de lo que hemos gastado en esta compra son 33 euros porque este es el de tu hermana esto la firma de tu hermana los papeles de la niña que me los he dejado en la caja bueno os enseño la caja momentito te voy a tapar la cabeza mira a ver el papel para arriba y uno para ahí está 33 euros son dos perfumes de 10 mililitros y échate para acá que te sales del plano y tres perfumes de 30 mililitros redondea 33 porque los gastos de envío gratis en zara son a partir de los 30 euros pues no cojo otro de mililitros mira tenemos de estos formatos que son como los de siempre y estos que son los súper nuevos es una línea sobre el nuevo súper nuevo eso sí vamos a ver todas las marcas están estamos hablando de que hay que utilizar menos plástico en los productos y ahora avanzará y nos lo pone aún más plastificado quitan las cajas de cartón y nos ponen un extra de plástico así que bueno pues sujeta la cajita que vamos a empezar por estos normales todos son de 2019 y bueno tenemos artisan gold estos son de los que se restriegan en la piel creo que son del rolón esto es 395 y es de 10 mililitros artisan gold os dejaré escrito los nombres porque además aquí tenemos todos los nombres en inglés vamos a ver qué tal huelen aunque luego por supuesto iremos haciendo las reseñas uno a uno no me acuerdo de las notas que tenían cada uno aquí tenemos el café por si es necesario no no porque tendremos que ir a por ello claro tú dejándolo aquí a ver déjame tu manita hoy no me puedo yo poner en la piel porque tengo probando uno para ver la duración así que bien qué te parece fresquito rico bueno qué tal bien sabes que son primeras impresiones las primeras impresiones son siempre un poquito vagas en el sentido de que en lo que va pasando el tiempo el perfume puede evolucionar y cambiar un poquito sus aromas no os preocupéis que es que madruga mucho y está extra cansada bueno son dos me prestas tus dos manitas y nosotros ya creo que tienen spray los probamos en papel bueno este es ultra luis igual 390 395 son 10 mililitros que dice es bueno pues aunque salga que no me guste nada pues al final pues como es poquito dice es bueno y siempre esto se lo suelo poner a la chica para que se lo lleve en el instituto para educación física en educación física se tiene que llevar un backpack que es con no es necesario pero es por si acaso perder un neceser para cambiarte no a ver la mano que flojo espera a ver si es que no no huele a nada es muy suave es suave es muy suave ultra luis y se me ha olvidado poner en la fruta a ver huele huele bien huele bien pero es flojito bueno ya si hace falta nos echamos extra y lo vamos viendo ultra luis bien pero flojito así de primeras ninguno de los dos me ha recordado algo especial pásame el de la mano derecha y otra vez el no lo de su mano este me gusta en este primero que hemos probado el artista gol huele muy bien vale enseña lo que estás abriendo y dinos el nombre el inglés lo dice ella en voz alta mi alma y ser más al fin más el fin y yo y mi imagen sería sí porque es el fiel es la potencia al fin o sea yo y mi foto pues yo y la mano y mi imagen yo y mi imagen bueno si no puedes dime lo que te lo abro yo venga que puedes no la verdad es que estos envases no me gustan estos nuevos envases me parecen una chufla primero por eso porque se supone que todos estamos queriendo usar menos plástico y nos ponen un plástico pero bien plastificado papeles cógelo uy mira esto es de 30 mililitros eso dentro viene este código esto es porque si esto ha estado en tiendas y tú te metes tú coges el sobre y lo metes en el bolso y quieres salir sin pagar esto pita entonces en todas las cajitas de zara vienen estos códigos no son los chivatos bueno mira marina mirad cómo viene dice y abrir la tapa insertar la vulva y rellenar que inserte que vale no es que son el sujeta bien la caja bueno este de myself y sujeta la que lo enseño es que se pueden y si veis se pueden abrir porque los puedes utilizar para rellenar portaperfumes de acuerdo bueno ya vemos cómo es son 30 mililitros aunque parece lo más mini del mundo vamos a ponernos un poquito aquí ya os digo no recuerdo a las notas que pone que tiene pero vamos a ver qué tal es a ver qué te parece no te gusta pues a mí me gusta que me huele a mí me gusta no 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 este este huele un dulcecito muy rico sí que me gusta así tomarlo metiendo este sí que me ha gustado el myself y huele muy bien si se me gusta eso huele bien vamos con dímelo que sería cuando me salgo y quise o beso de algodón de eso de algodón un besito suave y bueno dentro viene igual el mismo papelito hoy pero sabe pero es que parecen miniaturas y son de 15 mililitros bueno pues vamos a ver cotton kiss estoy es que suena suena bonito solo con el nombre a ver y espera este también es suavecito o que con espera oliendo tanto que aquí tenemos no nos puede faltar cuando hacemos a la tienda de perfumes también en las buenas perfumerías siempre te preparan tu café no para que te lo tomes y no para que lo vuelan bueno si sigue siendo suavecito pero el cotton kiss parece un perfume del día me gusta parece un pero iba a decir que parece de niña buena pero dice que le gusta así que un poquito mala te perdonó te perdonó pero bueno huele bien pero mira me gusta más bueno ahora el primero no me gusta pues a mí me gusta más el primero que el segundo bueno si te enseña primero y traducen en la sensación y eso significa la mezcla amor y senses sentidos sentimientos 6 6 es más como sentimientos pero esto también podría ser feeling así que es una cosa rosa fijaros toma ya me agarrojo como nos gusta lo rojo a ver si vamos pues a ver si es un buen aroma a la niña este ya es más fuerte que ya se vuelve de aquí un poquito café me está gustando mucho el olor del café no está mal no está mal no está mal qué te parece muy chichis no está mal sí sí quieres dejar la bolsa no la rompas me gusta me gusta me gusta me gusta que mientras voy comparando el rosa el rosa se hace muy flojito oliendo el esto el oliendo el rojo y el anterior y el plateado como son más fuertes es el rosita se queda en nada vale es muy suave a ver el primero me ha gustado mucho me sigo estando más el primero tendrá miel o algo parecido y gracias gracias por la puerta de café ese no tiene de esas plantas que me contaste que solían no leer a talco no las plantas que vuelen a polvo de talco es una combinación muchas veces entre rosa que existe no tiene no lo sé de ellas tú crees si es por ser así de suave no el este rojo lo vuelo me viene un aroma así bien rico pero luego cuando termina me viene así en plan una suavidez en plan a polvo de talco un aroma así digo uy es posible es que muchos perfumes se utilizan por ejemplo la rosa que también muchas veces no da esa sensación empolvada como del maquillaje que se utiliza mucho en los polvos de talco en el maquillaje y todo eso pero luego también está tanto el iris como la violeta que también te puede dar esa sensación porque son aromas que se han usado mucho siempre en ese tipo de productos sabes por qué los polvos de talcos es un mineral y de por sí no tiene olor lo que hacen es perfumar lo bueno pues son muy interesantes a cambio otro frasquito que que lo mostramos así para terminar son interesantes los nuevos perfumes de zara si entráis en su página web vais a ver tengo ya no se estos son a 7.95 y son aquí los tenemos y son de 30 mililitros aunque se vean así pequeñitos no pues es de cristal es de cristal o de metal de metal son de metal si veis bueno pues están bien ahora iremos viendo cada uno les voy a dar tiempo en nuestra piel para ver además si nos recuerdan algún perfume en especial estos de zara y bueno y siempre los valoraremos con respecto a como sean pero en sí perfume económico de zara 7.95 yo creo que es buen precio no crees son 7 mililitros parece que es más 30 mililitros parecen más pequeños pero oye y nada pues los iremos probando iremos comentando que nos parecen estos perfumes o que son si son agradables además mantiene mucho el frío verdad lo tocas y está muy frío esto vendría también muy bien porque al ser así frío mantendría muy bien el frescor dentro de los perfumes así que bueno eso sí crítica demasiado plástico señores nos quitan cajas de cartón para meter más plástico eso señores de zara aunque se ve muy bonito y eso tiene razón pero ya es demasiado plástico es que estamos hablando de utilizar menos plástico en el día a día de todos para contaminar menos y en lugar de ponernos una caja de cartón que el cartón es reciclable nos ponen más plástico entonces ahí señores mal pero bueno iremos analizando poquito a poco estos perfumes muchas gracias a todos por vernos gracias marina por acompañarnos en esta compra un besito enorme a todos nos vemos en cada perfume adiós